Hola amigos, bienvenidos acá, vamos a ver el día de hoy, vamos a mostrar por acá una rica y deliciosa cena que el día de hoy pues voy a preparar por acá, es de frijoles colorados y lleva lo que son las cosas que se le echan pues es tomate y se le echa ajonjolín, chile guac, chile guac y así es como yo lo preparo por acá vean acá voy a echar lo que es las cosas, yo acá en Guatemala pues así preparo mis frijoles blancos, blancos, colorados, como ahorita por la semana santa muchas personas cocinan lo que es el frijol blanco y pasan comiendo toda la semana blanco, ya no comen el negro, no que empiezan a comer el blanco, pero yo no voy a comer blanco, son frijoles colorados y son frijoles muy ricos y acá voy a preparar lo que es el recado y acá tengo lo que son los frijoles, miren a mí acá tengo los frijoles, miren son muy ricos y aquí también yo pues lo arreglo así y muchas personas pero no lo arreglan así, depende como lo arregla cada quien, yo le echo esto, le apago esto al frijol y también de esto, esto ya le eché bastante, miren también le echo de esto, pero ahorita por el momento le voy a echar ya le eché lo que son 5, 6 con este y ahora le voy a agregar esto para que salga delicioso entonces así es como yo preparo mi comida acá con esas cosas que llevo vean amigos espero que ustedes me regalen un like, me regalen su comentario qué les parece la cocina la cocinada de María Luisa, verdad, así es como yo cocino acá así es como yo arreglo mis comidas y como yo le he dicho, hay muchas personas que cocinamos diferente, verdad igualmente, miren le eché, le eché lo que es el, estas bolsas de chicharrones, agrijol, vean por acá, puede enfocar la que está en la vacío, miren miren, miren, miren que rico, se mira ahí, ve, 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 está muy rico y acá pues ahorita vamos a hacer lo que es la especia, que es esto, miren, ahorita lo vamos a hacer bueno amigos y acá ya hicimos lo que es ya el recado, verdad, miren y aquí lo vamos a echar a la olla, verdad, miren bueno y acá miren, le vamos a agregar lo que es el recado a los chicholitos miren, miren amigos por ahí se les va a antojar algunos de mis queridos seguidores que tengo por acá vean, acá están los frijoles y miren como se ven los chicharrones miren, está riquísimo a mí ya se me hace agua la boca solo de, solo de ver que, que estos, estos frijoles están bien ricos o sea, mira ay que rico me encantan los frijoles colorados y los frijoles blancos, los frijoles negro y toda la comida me encanta pero esta comida es más, es más bonita, es más rica ay, más los chicharrones que le echamos igual y acá pues ya hicimos lo que es el recado por acá y ahí pues ustedes están viendo lo que es bueno y acá pues como decía miren, acá ya espeso la comida, miren ahora ya se mira bien espeso porque así tiene que ser con la especia que uno le echa pues esto espesa más miren vean se pone bien espesito y pues acá aunque uno quiera tener los trastes así limpio o así blanco siquiera normal, sin tiznado no se puede porque esto pues como es es leña así deja los trastes ¿verdad amigo Antonio? pues bendiciones para todos y aquí pues suscríbanse a este canal y seguimos haciendo nuestras comidas ¿verdad? esta es es una de las comidas que yo siempre pues preparo y por ahí espero que comenten y que se suscriban a mi canal bendiciones para todos y nos seguiremos viendo en los próximos videos y un fuerte abrazo para todos y nos vemos amigos